hola qué tal amigos cómo están bienvenidos el día de hoy tenemos una restauración hoy nos han traído este carrito bueno nos han traído dos tenemos una force 150 está bueno le hemos ido a buscar del desguace lo hemos acabado de comprar pero tenemos este otro carrito que es el que nos interesa el día de hoy el cual vamos a reconstruir miren cómo se encuentra este carro chequenlo como lo están viendo desde ahorita para que cuando quede restaurado ustedes digan wow que genial que guay bueno este es un honda civic mk5 está bastante llevadito estaba abandonado nos costó 3700 más o menos y vamos a ver que podemos sacarle este carro a este honda vale así que vamos a pasarlo de una vez a empezar a trabajar con él vamos a mandarlo a echar una lavadita para quitarle todo el polvo todo el mugre que tiene vamos a lavarlo por dentro coño solamente estaba lleno de polvo la parte interior la parte interior está muy muy bien gente vamos a ver por fuera vamos a ver por fuera cómo está pues bueno por fuera no está pero miren cómo se ve por dentro una completa belleza está bastante genial vamos a ver cuánto nos va a costar arreglar este carro esperemos que no nos salga tan tan carito color negro actual podríamos ponerle variante de color podemos ponerle un rojo un blanco o lo dejamos en negro no sé qué opinan ustedes ya miran dejando en los comentarios también recuerden gente que estamos en directo haciendo directo en tweet jugando al carne mecánica y a otros juegos si quieren pasar por allá para conversar un rato platicar cotorrear y toda la cosa y que les prepare algún carrito por ahí pues ya saben nos vemos por allá no vamos a vamos a soldarlo de una vez sí bien vamos a ver cuánto me va a salir 900 bueno no está tan caro vamos a ver que le podemos salvar y que no hay ya el chasis ya está vamos a ir desarmando lo que podamos esto se va y esto también se va el maletero aquí la parte de todo está bien a ver por la parte de adentro solamente tiene el asiento estoy detrás no y asiento trasero bueno ni modo pero se ve y se sigue viendo muy bien se sigue viendo muy espectacular vamos a subir el carro vamos a empezar a hacer mecánicas vamos a empezar a desarmar todas las piezas y vamos a meter manos a la obra gente que este carro tiene que quedar lo tenemos que hacer una reconstrucción espectacular para que quede otra vez andando para que este carro recobre vuelve otra vez a recorrer las calles y ahí no lo vamos a llevar a la pista para ver que le podemos sacar así que bueno manos a la obra no me gusta ver carros abandonados nosotros somos los los restauradores de carro profesionalmente vamos a empezar a desarmar todo vamos a desarmarlo todo vamos a dejarlo en la lata y vamos a ponerle todas las piezas nuevas creo que si me alcanza comprando esos dos carros me quedan 119 mil que es lo que hemos hecho con los últimos encargo entonces creo que si nos da un buen resultado vamos a ver el favorito eso esto está esto está pero feo está pero feo todas estas piezas yo creo que no tienen ni una pieza buena a este carro a mi parecer no tiene ni una pieza buena gente el motor prácticamente hay que reconstruirlo desde cero vale esto se va vamos a ver qué piezas podemos salvar y qué piezas que piezas no yo creo que la mayoría de piezas vamos a tener que compararlas vale perfecto estamos acá la pegadísima damos esto quitamos esto y quitamos agua no falta sacar esta barra está todo lleno de polvo todo sucio estamos está quitamos esta y ahora si quitamos esto por acá eso y vamos a bajar la caja de cambios tremenda cajota no esto está todo destrozado yo creo que no hay nada reparable acá hay todo hay que comprar nuevos y miren cómo están esas piezas desgastadísimas loco onda civil lo podemos pintar de anaranjado y comentar rápidos y curiosos puede ser puede ser me gusta la idea aún me falta todavía la de esta como que se llama la de creo que la base de alinear que no la tengo me faltan comprar algunas cosas para poder mejorar el taller al 100 pero ahí vamos poco a poco gente no ya casi está quedando ya ya casi que si hay un poco de piezas que le hacen falta pero bueno es que tampoco es que esté muy bueno no tampoco es que esté muy bueno todo este carro vale para afuera esto para afuera y esto para fuera papá ya esta gente lo hemos desarmado bueno lo hemos terminado de desarmar todo faltaría aquí solamente sacar el bloque pero pero creo que si tiene un pistón acá y tengo que bajar a subirlo ahora para sacar el cigüeñal listo papá abajo bueno ya tenemos todo desarmado miren chequen como ha quedado este onda civic a ver cómo va el chasis es lo único que está al 100% el interior está el 20% y lo demás está terrible porque el interior está el 20% si le hemos sacado todo vale vamos en pérdida con este carro que motor utiliza este carro y le podemos poner espérate que le podemos comprar que motor es más potente de este con el turbo el i4-2 vale vale creo que le podemos hacer varias modificaciones de motor vamos a ver qué motor más potente le podemos montar y ahí vemos gente vale voy a ver qué piezas se pueden salvar de acá a ver si hay algunas piezas que se pueden recuperar creo que sí déjenme recuperar unas piezas acá bueno 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 que podemos salvar de acá a ver capó no esto no sirve puertas puertas no hay este sí bueno vamos a ver qué empezamos a armar acá a ver qué pieza nos va haciendo falta gente qué pieza nos va haciendo falta acá el motor lo dejamos de último vamos a empezar a ir armando acá para ir viendo qué cositas nos hace falta ya tenemos uno en este no lo tenemos tampoco tenemos tampoco tenemos no no así va a empezar a agarrar forma este este onda papá no no ahora sí va a empezar a agarrar forma la mitad y que nos faltaría lo de la suspensión nos faltaría esta barra que no la tenemos perfecto tenemos todo lo que necesitamos a estos son delanteros falta el trasero delantero tenemos trasero no tenemos bueno 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 y va agarrando forma ya bueno ahora sí vamos a empezar a armar el motor ya hemos armado todo lo que hemos podido de de cómo se llama del otro carro era de este bueno no 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 o ¿Vale? 1.8 un motor de 1.8 gente está bien creo que está bien 1.8 está bien con protector ahí para que no se quemen inyectores no lo pinté todo porque es que se demora demasiado pero por lo menos le hice ahí unos resaltos en algunos colores esto me faltó pero bueno se ve bien para como estaba se ve bien creo que ya está falta por abajo falta por abajo gente los motores son sencillos pensé que eran más complicados pero va a quedar 0 kilómetros ven como llegó llegó todo destrozado nadie lo quería estaba pudriéndose allá en el desguace ¿cuánto nos irán a dar por este carro? ¿qué opinan ustedes? ¿cuánto creen ustedes que nos den? un Honda Civic MK5 no sé qué valor tendré este carro está complicado faltaría esta biela y ponemos acá su cárter pues a ver ¿qué dicen ustedes? yo creo que ya está vamos a ver si lo montamos a ver cómo se ve todo al 100 sin motor al 100 ya está listo 180 HP un motor de 1.8 un motor de 1.8 amigos wow 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 vamos a probar ah claro por eso no me deja montar las ruedas de adelante porque falta la caja de transmisión ya decía yo pero ¿qué está pasando acá? Dios mío acá está la cajita otro tornillito si allá está eje de transmisión nuevo esto era lo que hacía falta ya ves no falta los neumáticos que no los tengo todavía ahora sí esto ya está estamos aquí también ya estamos por acá y ahora sí tigres lo bajamos chicos y vamos a echarle aceite de una vez porque después se me olvida después se me olvida echarle aceite cuando lo voy a prender adiós lo que te apagaste con 4 litros ahí está perfecto vamos a echarle líquido a los frenos de una vez refrigerante que tanto hay que tener el refrigerante creo que hay bueno ya están todos los líquidos ahora ¿qué hacemos? va a faltar los neumáticos compré los neumáticos o no voy a poner acá la puesta en marcha el turbo compresor papá lo que le va a dar la potencia este carro el turbo compresor la de aire bueno hay que comprar los pinches rines estos no ya está que rápido gente nosotros ya somos unos cracks de los cracks listo y el último ya estamos a la virga vivo ahora tenemos que comprar capo todo lo que es vámonos a tuning tiende a tuning aquí está onda civil mk5 no solamente podemos comprar los faros el capó y para ver paro delantero esto 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 y esto solamente es lo único que podemos comprar y qué bueno vamos a ver cómo se ve eso papá vamos acá estamos acá estamos acá estamos acá vamos acá faltarían las puertas esto ya si lo encontramos en acá a ver aquí vamos a comprar todo lo que es ventanilla no paro delantero no paro no ventanilla ventanilla los dos guardafangos la puerta de atrás ya está para brisas esto ya está esto ya está puerta puerta retrovisores y esto vale vamos a ver loco me he gastado una platica voy menos de 100.000 vamos papito que esto tiene que quedar pero listo para entregar hoy ahí está ahí está gente a falta la placa no y estos chicos como la ven ahora vámonos prende no prende lo hemos probado verdad vamos a pasarlo a pintura primero no y bueno vamos a lavarlo una lavadita y ahí lo pasamos a falta el interior falta el interior gente no mames como se ve eso loco el carro Honda si a mi me encantan los carros así de carrera pero ahorita lo vamos a pintar de un color compadre que va a quedar flama a ver de una montamos su asiento ahora si a pintura a pintura papá color no gente pero no puedo poner otro color para ver este va a ser este va a ser este va a ser este va a ser vamos a ver cómo queda no qué guapo se ve huevón guay chaval ¿viste cómo está en el turbo me falta me falta algo saben que me falta el alineamiento pero eso no lo tengo comprado voy a tener que comprarlo gente el de dónde está verga esta vale construye una estación de medición de motores vale creo que esta construye una ruta de diagnóstico cerca de tu garaje permite aceptar encargos mejoras requeridas ruta de diagnóstico este vale 20 mil voy a tener que gastarlo mi modo y esta paleta de colores esto también tengo que gastarlo y estos son 10 mil voy a tener que gastarlo voy a comprar todo de una vez lo que me hace falta en el taller vale ya está quede sin medio gente ojalá este carro me dé ay dios mío este carro me dé para prueba de ruta a ver diagnóstico vamos a ver cómo hago para lo del diagnóstico que tengo que hacer acá caja de herramienta que tengo que hacer acá alguien sabe diagnóstico vamos a ver para ver cuánto bota el ondat iniciar prueba es una prueba prueba de potencia potencia media ganancia y pérdida la rante de 176 será esta a ver así este acá acá ahí está para linear la rueda ya ve está ahí está ahora sí listo lo de las luces ahí está lo de las luces altas ahí está ya está ya está ya está gente ahora sí ahora ahora vamos a llevarlo a la pista de carreras a la una a las dos y a las tres vamos a ver cómo agarra este carro en velocidad Honda Civic 1.8 180 HP 130 velocidad máxima escucha como se me en el turbo si supera los 220 está bien 200 200 200 vamos vamos que puedes 220 220 está bien qué bueno freno aquí qué bueno freno miren cómo es esta belleza a competir bueno 220 creo que es el carro más de los que nos ha tocado hasta los momentos poderoso se ve poderoso se ve este belleza yo vamos a ver cuánto nos van a dar por el ahora checken cómo está el antes y el después qué barbaridad falta falta este pero miren qué barbaridad qué buena reconstrucción la verdad he quedado muy contento con esta reconstrucción que hemos hecho hemos recuperado este Honda Civic me ha gustado mucho espero que ustedes también les haya gustado todo el trabajo el arduo trabajo que hemos hecho para poner este carro así como esta gente toda una belleza vamos a ver qué valor nos dan nos costó 3 mil dólares y bueno vamos a ver toca la hora de la verdad porque este carro es para venta así que bueno está todo al 100 y procedemos al valor de venta 50 mil no mames bueno ni modo sabía que no nos iban a dar mucho por este carro así que lo vendemos adiós lo que te apagaste creo que vamos en decadencia empezamos con 150 mil y ya vamos con 102 mil gente creo que vamos para abajo con estos carros no veo que subimos wey veo que vamos para abajo pero bueno toca pendiente queda pendiente esta camioneta o no sé un carro que se venda más caro voy a tener que ir a un cobertizo a ver a ver qué se puede hacer por allá pero bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en una próxima reconstrucción se cuidan chau chau chau